Queridas amigas y amigos de El Verde En el verde, en el verde, en el verde, en el verde En el verde, en el verde, en el verde En el verde, en el verde, en el verde, en el verde En el verde, en el verde, en el verde, en el verde En el verde, en el verde, en el verde, en el verde En el verde, en el verde, en el verde, en el verde En el verde, en el verde, en el verde, en el verde Don Francisco de Miranda también fue un intelectual portentoso Fíjense ustedes que cuando el libertador lo conoció en 1810 en Londres Le dijo a Andrés Bello y a López Méndez Con los cuales estaba conversando El general Miranda tiene una biblioteca en la cabeza Bueno, Miranda escribió más de 90 libros Una obra que se llama La Colombella Imagínense qué extraordinario intelectual fue este hombre. Y la palabra de hoy es una palabra muy conocida, es la palabra platónico. Platónico viene de Platón, una de las tres grandes figuras de la escuela ateniense de filosofía. Recuerden Sócrates, el educador, Platón, discípulo de Sócrates, el idealista, Aristóteles, discípulo de Platón, el científico. Esta escuela ateniense de filosofía fue uno de los momentos más gloriosos, más luminosos de la historia de la humanidad. De allí partieron Maimonides para la gran expansión del pensamiento judío, Averroes para hacer otro tanto con el pensamiento árabe musulmán y nuestro santo Tomás de Aquino, el doctor angélico para el desarrollo filosófico del pensamiento cristiano. Bueno, platónico es utilizado hoy en día como sinónimo de amor imposible, de amor idealizado, de amor no correspondido. Pero en la obra de Platón, sobre todo en el diálogo del banquete, el amor es concebido de otra manera. El amor es el amor a la belleza, el amor al arte, el amor a las costumbres. Es un instrumento de conocimiento de la belleza del amor. No esta nota sensiblera de si lo quieren o no lo quieren a uno como se utiliza hoy en día. Ahora vamos a conversar con el poeta de Libarra sobre Gabriel García Márquez, un hito, una cima en la literatura mundial. Ya regresamos.